la tanito es también cierto que linda como mira ¿qué pasa en Cuba? ¿qué más? ¿están haciendo unas obras ahí? ahorita estamos allá si de pronto todos quieren por ahí ahorita mami mira las planchas las planchas de antes muy despesadas mami mira las planchas de antes 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 Gracias. Gracias. De los parientes y el sol entre más lejos mejor. Gracias. 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 Gracias.